Bienvenido a Acueductos Romanos. Los romanos se tomaban muy en serio la gestión hidrológica. Cirenaica se benefició mucho de la administración romana por la construcción de acueductos y canales. El origen del agua dependía de la ubicación. Se construyeron muchos acueductos al pie de las montañas para aprovechar el caudal del deshielo. La posibilidad de transportar agua a larga distancia aumentó la producción agrícola. Se dice que algunos acueductos llegaban a superar los 7 kilómetros. Aunque los griegos de Libia se centraron sobre todo en los olivos y las higueras, que requieren menos agua, la llegada de los acueductos romanos permitió diversificar los cultivos. El consumo de agua de las tierras estaba muy controlado. ¡Chó! Los métodos de ingeniería utilizados en la construcción de los acueductos se revisaban constantemente para aprovechar el entorno local. Las principales preocupaciones eran los materiales, el uso del agua, las normas de limpieza y el aprovechamiento de la gravedad. Se edificaron varias fortalezas para proteger acueductos, cuencas y cisternas. L relacionados en el outcomes würde. ¡Sof! 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 los acueductos eran la principal fuente de agua potable aunque se recogía más agua mediante pozos y cisternas el agua se distribuía teniendo en cuenta las necesidades colectivas de la ciudad antes que las de los particulares casi todos los acueductos terminaban en una fuente desde la que el agua circulaba para limpiar las calles y abastecer termas y letrinas mejorando así la limpieza de las ciudades de Cirenaica la limpieza de la ciudad la limpieza de la ciudad